Y no es que el piso era un piso de cerámica brillante ilustrado, no, era un piso de tierra Yo vivía con piso de tierra, entonces se me caía una comida al piso de tierra Y yo decía, ah, cinco minutos, y por supuesto que lo agarraba del piso de tierra ¡Cinco minutos! ¿Escucharon lo que dijo? La chancha ¡No! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! Y si iba después, él decía que él tenía mejores defensas que yo No, no, papi ¿Mejores defensas que yo? No, ella, yo soy de un arancután Cuando llegó a comer a mi casa, comía toda encorvada Acercaba la boca al plato No sabía, tenía toda la boca machaco en la comida Comía las cosas del piso Tuvimos que educarla acá en la casa Y hacíamos proceso de educarla porque Créanme que en verdad llegó siendo un desastre en la mesa No sabía cómo servirse, no sabía cómo recibir la bebida Tomaba la bebida de la botella Tomaba la bebida de la botella sin vaso Y la tomaba así, era un desastre Comer es comer, ¿me entendés? O sea, no importa el valor de los productos Sino el factor de recibido Eso, el valor agregado De hecho, hoy día se le iba a pasear A jugar Pokémon GO Y le digo, oye, si estoy con el prono súper cochino Y me dijo, Ana, me di cuenta Estaba todo manchado con comida el día de hoy Todo manchado Tiene 24 años Va a cumplir 30 años casi ¡Cállate! ¡Pobre! ¡Pobre! Ahora me la acuerdo que tengo 30 matillas ¡Cállate!